Soy Esteban Amote, mi personaje se llama Fercho, juega con el personaje de Carla. Es básicamente un verdadero imbécil. Chicos, me cuenta la producción que esta es la primera nota que hacen juntos después de haberse separado. ¿Puedes ver? No. Sí. Mi personaje es muy divertido porque es una de esas conductoras de televisión avasallantes que quieren que el personaje que tienen como invitado conteste lo que ella quiere que le contesten. Entonces es como que aprieta, es incluso un poco maleducada, ¿no? ¿Y por qué no querés ser mamá? No creo que sea una pregunta que me tengas que hacer. Disculpame un segundito, pero estoy con una picazón que me está volviendo loca.